Encontré un objeto una vez por azar, quizás este objeto me encontró, quizás me encontró él a mí. Buscando respuestas a las preguntas que siempre formulo y reformulo, esta materialización de una sospecha y de un deseo apareció en mi camino. Digo bien, yo abrí un camino donde sólo había murallas impidiendo pasar. Como el Dante, llevo a la mitad del camino de la vida humana promedio, a mis casi 45 años, todavía no cumplidos, con esta obra colosal en dimensiones y en hechos. Podría pensar que de algún modo, basado en mi posicionamiento ideológico, toda mi vida luché contra injusticias. Pero han ido creciendo las manos que las cometen y se han concentrado y reconcentrado cada vez más. Todo lo que es lo opuesto a lo ejercido, todo lo que es lo opuesto a un sistema de injusticias, generalmente confronta y choca contra el sistema mismo. Ahí es donde se ve el error de gran parte de mis detractores, porque ellos componen el sistema. Hace varios años que acaparan medios de comunicación y despliegan mano de obra política, tratando de boicotearme y de obstruirme, y los resultados están a la vista. Con todas las vueltas que le quieran dar a la cuestión, los resultados están a la vista, y hablan mucho más elocuentemente que todos estos infames. Me propongo bosquejar aquí lo esencial sobre los condicionantes económicos en las culturas de la avaricia y de la desesperación, que son inculcadas por una cultura que, dominada por lo económico, domina a los que forman en condiciones preestablecidas. Los negocios y negociados millonarios y multimillonarios de pocos imponen los diferentes grados de miseria y miserias de muchos. El hoy compone el efecto de una causa anterior, y no se puede ni se debe olvidar el ayer que lo compuso. El primer síntoma del ser humano es la necesidad de saciar el hambre, la sed y el abrigo. Las necesidades económicas, afectivas y psicológico-sociales. Esta es la editorial del día, y así seguimos.